No creo que este salto me pueda hacer mucho daño Ay, cabrón Ok, si caigo en el baran... Bien Saludos, Juanito Hay un calde herido No hay sospechosos A la vista Se necesita Ayuda ¿Pero qué es eso? ¿Qué le ha pasado, Salinas, hombre? Vaya, por Dios No tenía su pistola para defenderse ¿Sí? ¿Pero qué es esto? ¡Que me caí! Vamos, Salinas, coño, que nos gusta mucho dormir Venga, a proteger la ciudad, alcalde Vámonos Vamos a ver, son retrasados Te oye como una mierda, Eka, ¿no? Sí, ya sí también ¿En serio? Me cago en mi muerto No lo sé, no recuerdo muy bien Sí, claro Pero vente, nos pongo en mi coche Uf, muchas gracias, oficiales, por venir Como que hemos venido todos Sí, sí Me siento importante en este momento Imagínese, imagínese Que no hubiera sido nadie Sino que me hubiera caído de ahí arriba Sería algo ridículo, ¿verdad? Ya le dije Ya le digo Muy ridículo Sí, guau Muchas gracias, en verdad, oficiales Son ustedes los héroes de esta nación ¿Necesitas algo? No, yo me dirijo al garaje central Pero que Dios bendiga a la policía nacional Viva Viva, di que sí Viva España Gracias, oficiales Nos vemos Buenas ¿Qué hay? Bonito martes, Miranda Sí, sí Bonito paseo ¿Qué te vas a penar? Me cago en... Julio ¿Ese te ha pasado el mosqueo o no? Me acabo de caer Sí, sí Y obviamente alguien Ha de haber hecho un llamado de emergencia Llegaron cuatro patrullas a ayudarme ¿Cómo? Hola, te quiero Salinas Dime, Miranda Repíteme, Salinas Dígame Le llevamos a donde quiera No, voy aquí a la esquina No se preocupe, Miranda Usted concentres en tener un bonito martes Hola, Juanito Muchas gracias Digo, Raúl ¡Siga brillando! ¡Siga brillando!